Calabilla de condenados Ya no da caridad, tal parece haberse olvidado Esos que son los más, bien sabe lo que han sufrido Con tanta necesidad, aquellos que caen rendidos Sin un bocado de pan, cubriéndose yo la vi Con tal de evitar llorar, y al ver que no hubo piedad Señor, tuve que gritarle así Caridad, caridad, dale la mano Entra, que son tus hermanos Tú te cubres los ojos para no mirar Dejas que revienten de necesidad Caridad, caridad, dale la mano Entra, que son tus hermanos Cari, caridad, ay no tienes que huirle Cari, caridad, ay si son entre humildes Caridad, caridad, dale la mano Entra, que son tus hermanos Tú que sabes como ellos carecen Porque demonios, caramba, no vienes, no vienes Caridad, caridad, dale la mano Entra, que son tus hermanos A quien vas a engañar Deja y el bla 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 Son muchos los que hablan, pero no hacen nada Caridad, caridad, dale la mano Entra, que son tus hermanos ¡Suscríbete! 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 Música Caridad, caridad, dale la mano, entra, que son tus hermanos Para donde vas si ya te cogí, la cara y no te escondas que esperan por ti Caridad, caridad, dale la mano, entra, que son tus hermanos Caridad, caridad, ven dale la mano, que te andan buscando tus propios hermanos Caridad, caridad, dale la mano, entra, que son tus hermanos No, no, no te escondas que muchos son niños, huérfanos de amor, faltos de cariño Caridad, caridad, dale la mano, entra, que son tus hermanos Música Ojo que no ven, corazón que no siente Vamos caridad, míralos de frente Ojo que no ven, corazón que no siente Dale ya su bocadito pa' que afilen esos dientes Ojo que no ven, corazón que no siente El que no tiene nada, es el que sufre más Ojo que no ven, corazón que no siente Ropa, zapato, casa, comida, no, no tienen nada Ojo que no ven, corazón que no siente Mala, 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 por ello tú no haces nada Ojo que no ven, corazón que no siente No te gusta lo que digo porque sabes que es verdad Ojo que no ven, corazón que no siente No te da piedad, no dejes que sufra más Música